Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos acá en la oficina de mi tío Quiere Escribano, como pueden ver, la verdad es un muy lindo lugar para hacer unboxings, esto sería ideal, pero bueno, en este caso los chicos de Tecno Sur me mandaron el Xiaomi Mi 9T, pero ya está abierto esto, así que como pueden ver, no tengo para abrir con esto, pero bueno, ya para la próxima sabemos que acá tenemos un muy lindo lugar para hacer unboxings, y arranquemos con el 9T, primera aclaración, hace dos días sacó un video de que mi Xiaomi favorito era el Mi 9CE, el Fede que está grabando en este momento tiene el Mi 9 común, así que ahí por ahí vamos a hacer un videíto, y ahora llega este que creo que se va a poner ahí a pelear con el 9CE, estamos hablando de la diferencia de precio y de cuánto acá, aunque no, hay bastante diferencia entre él, 100, 200 con él, 150 dólares de diferencia con el Mi 9CE, así que me parece que va a seguir teniendo ese premio de mi teléfono favorito del Mi 9CE, pero esto es una linda competencia que como pueden ver, miren lo que es, es hermosa la parte de atrás, muy lindo teléfono, y que bueno, ahora vamos a ir viendo de a poco, pero que bueno, le va a plantar un poco de competencia, pero bueno, 150 dólares más, y ahora lo abro, tranquilo, quiero ver que hay abajo, tenemos bueno, cartoncito, vamos a dejar el teléfono ahí, vamos a meterlo más tranquilo después, cargador, que como pueden ver, llega, con los chicos de Tengo Sur, llega, bueno obviamente tenemos cable micro USB, perdón, USB-C, pero el cargador, esto es importante, es la versión europea, entonces, tenemos europea, ¿no? Sí, sí, es el que mismo tiene acá en Argentina, el mismo enchufe, y el voltaje, tenemos 18V, si mal no recuerdo, como 18W, sí, cargador rápido, perfecto, 12V dice acá, a ver, a ver cómo es, todavía me tengo que aprender un día esto, ver un video de Nico Hishman, y ver cómo es el tema de los amperes y todo eso, porque yo sé que este trae el cargador rápido, 5V, 3A, 18W. Ah, listo, eso es lo que quería ver, no lo dije, pero bueno, tampoco. O si no, también 12V a 1,5A, ¿cuánto me des? ¿cuánto es? ¿24W? Es un quilombo, hay un video de Nico, me parece, donde explica bien esto, y ya lo voy a ver. No, 18W. Yo siempre veo, ¿tiene cargador rápido o no tiene cargador rápido? Sí, 18W. Sabía que este tiene cargador rápido, así que listo, no veo más que eso, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá, que creo que tenemos una fundita. Xiaomi nunca os vaya con eso. Eso está bueno, porque ya de una, ya sabes que tenés protegido el teléfono, llavecita para abrirlo, como siempre, y tenemos... Manuales que nadie lee. Manuales que nadie va a leer en la... Aquí en vida encima viene en chino, creo. No, no, está bien, miro en español, bien, ¿eh? El teléfono es hermoso, pero bueno, acá tenemos una fundita más para protegerlo, pero primero vamos a sacarle esto, vamos a ver que se vea bien, vamos a sacarle esto, Tuki. Ah, está, que yo sé que a gente... A ver, el colorcito. Lo excita, a mí no, pero bueno. Este... Qué hermoso que es, es como para verlo de frente, cuando lo ves por ahí en videos tanto no se nota, pero cuando lo ves es increíble, parece que se está moviendo realmente, creo que por ejemplo el modelo rojo se ve como a fuego. Esto se ve como agua, porque es azul y se mueve, o sea, con un poquito de movimiento mínimo... Frío se sienten. Claro, acá tenemos, sí, cristal en la parte trasera, los bordes son exactamente los mismos que en el MI9 CD, que ya había dicho que eran muy buenos, así que la verdad que muy buena calidad de construcción. Y vamos a ver lo más importante de este teléfono, que es el hecho de que es pura pantalla, porque tenemos la cámara, yo le voy a decir periscópica, no sé cómo le quieren decir otros. Pop-up. Bueno, no sé nada de ruido, como para esa gente que le gusta que eso haga ruido. Ahí vemos algo raro ahí. Ahí ya pueden ver, vamos a prenderlo. Ah, ya estaba prendido. Tarán. Tarán. Mira, ¿qué es eso? ¿Vamos de nuevo? Mira, ¿qué es eso? Es hermoso, la verdad. Está en silencio. ¿Hace ruido? Está en silencio. Si no, habría ruido. Hace ruidito, si no. Ah, claro, el teléfono debe estar en silencio. Es muy bonito el teléfono, la verdad. Ya está, creo que ya terminamos con toda la parte. Ah, falta ver la funda, pero... Bueno, una pequeña, pequeña aclaración, y creo que voy a hacer un video al respecto, es que me defraudó Marquez Brownlee en el hecho de que dijo que la cámara malísima, la cámara delantera, y yo no estoy viendo lo mismo. O sea, y vi muchos reviewers que dijeron lo mismo, la cámara delantera es muy buena, es como la de cualquier teléfono. Además le metes la Shikami. Sí, y a Marquez, no sé, le ha venido un modelo fallado, y no ha investigado, lo cual me parece rarísimo de él. Igual él tenía los Redmi K20, que no sé si serán lo mismo. No, no, pero también creo que tiene un 9T. Ah, sí. Este, y bueno, le había dicho que la cámara era malísima, y yo me parece que es, bueno, la verdad, pura pantalla. ¿Con qué lo podemos...? Ah, ahí está, ahí quiere mostrar el sonidito. Ah, para mí. Se puede personalizar ese ruido, si no te gusta. Es como un transforme. Y además tiene tipo LED. Un LED de notificaciones arriba. Y después tenemos el LED, sí, redondito de notificaciones, que bueno, no se ve mucho, pero, qué sé yo, está ahí. Tenemos lo bueno que tenemos Jack 3,5, para aquellos que todavía utilizan auriculares que no son Bluetooth. Aclaro algo, en unos días sale el review, por ahí mañana, de los AirDots. No, recontra, recomiendo, y valen muy baratos. O sea, un redmi AirDots, auriculares Bluetooth. Y un detallecito que me gustó muchísimo, que acabo de ver, es que el botón de encendido está en rojo. Eso, se ve muy lindo esos detalles. Me hubiera gustado que tenga una textura, como por ejemplo en los OnePlus, que tienen una texturita como para diferenciarlo. Pero ya el hecho de que tenga un color diferente, está bueno y llama un poco la atención. Volumen, perdón, botones de subir, bajar volumen. Y en la parte de abajo, también otra cosa media flojita, tenemos un solo parlante, pero bueno. En el 1009 también. En el 1009 también, y lo dije también en el review. Qué sé yo, son detalles, ¿no? Yo estoy todo el día con la auricula, así que tanto no me afecta. Puerto USB-C, siempre me olvido ahora, con tanto kilómetro con USB. Increíblemente, algunos teléfonos todavía siguen trayendo la anterior, por eso. Y después tenemos, de la forma más extraña que vi en mi vida, acá abajo tenemos el puerto para las tarjetas microSD, perdón, SIM, porque tenemos para ponerle dual SIM, pero no tenemos para microSD, lo cual es el otro punto bajo, que es exactamente el mismo que teníamos en el Mi 9 SE, que no tenemos para poder ampliar la memoria microSD. Así que solamente nos quedamos con lo que viene, que en este caso es el modelo de 64 GB, 6 GB de RAM. Yo creo que para mí es suficiente, para una persona común, pero bueno, me hubiera gustado poder ampliar, sobre todo yo, que ando con muchas fotos, pero bueno, yo siempre ando con dos teléfonos, o cambiándolos para probar otros, así que no creo que me afecte en el día a día. Qué bonito que es la parte de atrás, la verdad que te da mucha lástima tener que hacer esto, pero tenemos una fundita, como pueden ver. No cubre mucho aquí. No, es más que nada para cubrir rayas en la parte trasera, y creo que si vas a tener un teléfono tan lindo, hubiera sido mejor transparente, ¿no? Es preferible de última serie buscar un film o algo, pero son cosas que, qué sé yo, es un teléfono muy bonito como para andar cubriéndolo así. Pero bueno, no es tan barato como en el Mi 9C, como para decir, bueno, lo ando usando sin fundo, y si se me cae tanto, no me duele, porque este sí duele, duele unos 400, 450 dólares, ¿no? Y bueno, vamos a esperar unos días más, que en teoría se o me iba a presentar el Mi 9T Pro, que ahí va a venir exactamente igual. Según Fede, tiene cámaras mejores, yo creo que, por lo que leí, no, pero bueno, ahí tenemos el Mi 9 común. Y la gran ventaja que vamos a tener con otros es que vamos a tener el Snapdragon 855. Pero bueno, voy a probarlo en este en juegos, y en rendimiento, y en la Gcam, el procesamiento de las fotos HDR, etcétera, etcétera, para ver si realmente va a haber una diferencia con el 855, como para decir, ponemos esa diferencia de plata. Yo lo único que recomendaría de este, si están pensando en lo tener para propio teléfono, 128 GB. Creo que el de 64 queda un poco corto a la larga, y el hecho de no poder meterle una microSD es medio un bajón. Pero bueno, la verdad que es un teléfono hermoso, como pueden ver, toda la pantalla. Lo que me llama mucha atención es que el fondo de pantalla sea negro con rojo, y este es el modelo azul. Creo que tendría que haber venido con un wallpaper azul, y creo que queda perfecto, ¿no? Es un detallecito repavo, pero que bueno, para mostrar toda la pantalla, a ver, ¿qué podemos mostrar? La huella. Mirá, ahí está, ahí pueden ver toda la pantalla lo que es. Y después, la otra gran ventaja, que es la misma del MI9 CD, que tenemos huella en la pantalla, así que el reconocimiento, si bien es un poco más lento, y es algo que siempre discuto con Fede, que no, el reconocimiento a mí me parece importante, yo, con la huella, si tengo la misma experiencia que con el MI9 CD, que no me falló ni una vez, no creo que vayas a tener... Y si falla, ¿por qué lo pusiste mal? Claro, o sea, pero ya en un momento que estás acostumbrado, yo sé que es acá, por ejemplo, entonces no le voy a errar nunca, no le voy a errar nunca, incluso con el dedo un poco húmedo, y esas cosas, no me ha fallado nunca, y en el peor de los casos, sí, sé que voy a tener un reconocimiento facial, que bueno, va a tardar un ratito, porque levanta la cámara, y tarda como un segundo, creo, vamos a ver cuánto tarda, en este momento, a ver. Sí, es un segundo y medio, dos, como había escuchado, mucho más lento de lo que es el OnePlus, que creo que tarda 0,5, ¿no? Menos medio segundo tarda, pero bueno, por lo que vale, por lo que vale, vale casi la mitad, diría, del OnePlus, así que, es un muy buen modelo para tener en cuenta, y bueno, vamos a estar probando en los próximos días, hoy ya salimos a hacer fotos, así que mañana, o pasado, esperen un video probando fotos, lo vamos a poder comparar también con el XR, que está grabando en este momento, y con, como no, también con el M9, que tiene mi amigo Fer, así que, ese es todo el video del día, espero que les haya gustado, y bueno, ahora nos vamos a pasear, porque me vinieron a visitar de Santa Fe, nos vamos a meter a pedir un besito, le vamos a mostrar un besito a Ushuaia, vamos a pasear, miren el día que está haciendo, no, zarpado día, y qué lindo que graba el XR, creo que no voy a extrañar mucho el SDC, que se acaba de ir, pero bueno, eso es todo el video, espero que les haya gustado, hasta la próxima, bueno, quiero hacer una pequeña aclaración, porque recién me da pelea con Federico, él decía que el reconocimiento, era medio malo, que qué sé yo, pero ustedes miren esto, eh, parece lento, se está viendo ahí, la distancia, todo y todo, no, bueno, vamos a ponerlo bien después, vamos a bloquear, y se ve, se está haciendo el otro lado, también me parece rápido, pero bueno, vamos a discutir después, chau, 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 Gracias por ver el video.